¡Nadie lo esperaba! Pero a las 8 y 20 salta la sorpresa Diego López es titular Tras el gallego aparece Iker Camizbajo Puesta arrancar Este señor le explica a su hijo que Casillas no juega Me he enterado, va, me he enterado Iker inicia el calentamiento de manera normal con los otros dos porteros ¡Oca en el día! Diego ya está bajo palos Y hay quien todavía no se lo cree En Fías y López ya se han puesto los guantes Iker no Prefiere mirar a sus compañeros La situación le empieza a incomodar Casillas intenta convencer al jefe para dejarse de la portería y de los ultrasum No juega No tiene prisa por integrarse Previsan los tacos El césped Ya han pasado 20 minutos Casillas consigue su objetivo Alejarse a 50 metros de la portería y de los ultrasum El jefe va a buscarle Y le pregunta que qué tal Pues bien, Iker no pierde el sentido del humor Hombre, por lo menos puedo jugar el trofeo Bernabéu Te lo cuente todo Por fin llega el momento Iker se pone los guantes Zidane no pierde detalle Casillas se lo piensa mejor y se quita las manoblas Termina el calentamiento y el portero su frente no ha coincidido en ningún ejercicio con balón con el titular Diego se marcha Pero Casillas permanecerá todavía unos minutos pensando Ya en el banquillo Y que pasa de las bromas a la gravedad Y a las miradas Tremenda mirada Tremenda mirada